¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a unas declaraciones que hizo Miguel Almirón. Como todos saben, seguramente lo conozcan, jugador paraguayo que por hoy se está desempeñando en el Newcastle, equipo que está en la primera división inglesa y que está realizando una excelente temporada en la Premier League. ¿Por qué vamos a hablar de Almirón? Porque en la frase que dijo hace aproximadamente 3 o 4 días, manifestó que tenía muchísima ilusión en su momento de jugar en River, que estuvo muy cerca cuando vestía la camiseta de Lanús y que después también hubo un instante mientras estaba en Estados Unidos, más precisamente en el Atlanta United, donde también tuvo alguna posibilidad de jugar en el más grande y que lamentablemente no se dio. Aunque espera que en algún futuro en su carrera pueda darse finalmente la chance de que pueda vestir la camiseta del millonario. Vamos a estar repasando un poco todo lo que tiene que ver con el futbolista y si hay en definitiva alguna posibilidad de que en las siguientes temporadas pueda venir a River. Claro está, ahora es muy complicado, está jugando en un equipo que seguramente dispute competiciones europeas en la siguiente temporada, por lo que es muy difícil, pero se sabe que es hincha de River, de hecho ahora voy a estar repasando algo que tiene muy diferente a los jugadores que dicen ser hinchas del club y que lo puede seguramente ayudar a ponerse la banda en algunas temporadas. ¡Empecemos! Lo que ven en pantalla es uno de los festejos de Miguel Almirón luego de haber convertido un gol donde se ve en su espalda que tiene un tatuaje de River, algo que lleva desde hace muchísimo tiempo en la piel. Se sabe que el futbolista tiene una simpatía muy grande por el millonario, obviamente no se puede decir capaz que es hincha desde chico porque obviamente es un jugador paraguayo que hizo divisiones inferiores en Cerro Porteño antes de jugar en Argentina, de vestir la camiseta de Lanús, por lo que quizás no se pueda decir que es hincha del más grande, pero sí es fanático, se hizo hincha con el tiempo y ha tenido un deseo muy fuerte de ponerse la banda mientras jugaba en los distintos clubes por lo que ha pasado su carrera futbolística. Hasta el momento ha vestido la camiseta de cuatro equipos, Cerro Porteño, Lanús, Atlanta United y ahora está en el Newcastle en un momento verdaderamente espectacular. En el conjunto inglés, hoy por hoy está desarrollando una temporada enorme en la Premier League, se encuentra en el momento en el que estoy haciendo este video, tercero en la tabla de posiciones y con grandes chances de clasificarse a la fase de grupos de la UEFA Champions League en la próxima temporada. Este sería uno de los motivos verdaderamente muy claves por los cuales es prácticamente imposible que Miguel Almirón venga River. Ya de por sí no se puede con tanta facilidad, básicamente es muy complicado, sacarle un futbolista a un equipo inglés por medio de una transferencia. De hecho, si vamos al caso de un jugador que es hincha del millonario también y que hizo las divisiones inferiores en el club como es el de Manuel Lanzini, River está esperando a que acabe su contrato con el Wetham el próximo 30 de junio para ver si en definitiva puede volver al millonario, porque por medio de una negociación es prácticamente imposible. Los equipos ingleses en general no tienen problemas de dinero, por lo que siempre piden una cantidad bastante exagerada a la hora de tener que poner una cifra sobre la mesa como para poder vender un futbolista y claro está, los equipos argentinos no están en la altura de poder pagar esa cantidad de dinero. Por eso mismo, sumado a lo que dije antes de lo deportivo, es muy pero muy complicado que Miguel Almirón pueda ponerse la camiseta de River en el corto plazo. Está claro que por deseo personal de él, en algún momento la posibilidad va a ser cada vez más fuerte, porque es un futbolista que ha manifestado en los últimos días que tuvo la ilusión en su momento de venir al millonario, ahora voy a repasar los dos instantes en los que tuvo alguna chance de venir, pero también ha dicho que en el futuro le gustaría ponerse la banda tal como dije al principio. La realidad es que es un jugador que todavía tiene muchísimo para dar, está claro que a lo mejor no es una enorme figura del fútbol mundial, pero aún así es un futbolista que con 29 años los cumplió en febrero de este 2023, todavía tiene para un par de temporadas más en Europa y después ya sí podrá regresar al continente sudamericano para según él cumplir su máximo deseo que es ponerse la camiseta del millonario. Su contrato con el Newcastle acaba el 30 de junio del 2026, todavía falta muchísimo para esto, más de tres años, por lo que tendría 32 años en ese entonces a mediados del 2026, luego justamente del mundial que se va a estar disputando a mediados de ese año. Recién ahí Almirón podría estar volviendo a Sudamérica si es que no hay otra renovación con el elenco británico. Está pasando por un momento verdaderamente sensacional y también es uno de los máximos exponentes hoy por hoy de la selección paraguaya que buscará volver a una Copa del Mundo después de muchísimo tiempo, porque el último mundial que disputó Paraguay fue el de Sudáfrica 2010 donde llegó a cuarto de final. Almirón no ha podido en las últimas eliminatorias meter a la selección guaraní en los mundiales y de cara al 2026 sabe que debe seguir teniendo un alto nivel de competitividad y hoy Europa se lo está dando. Hablando ahora de los momentos en los cuales Almirón pudo convertirse en jugador de River, él obviamente en las declaraciones que dio hace un par de días no especificó exactamente cuáles fueron los instantes, pero más o menos se sabe en qué momentos tuvo alguna posibilidad de ponerse la banda. Primero, cuando estaba vistiendo la camiseta de Lanús, había conseguido el campeonato en el 2016, logró el torneo de transición al ganarle la final a San Lorenzo con el conjunto Granate, teniendo un nivel verdaderamente excepcional, sin lugar a dudas fue de lo mejor del equipo y en esa instancia River preguntó por él. En aquel entonces, la dirigencia de Lanús pedía alrededor de 8 millones de dólares por su pase, lo mismo que le pedía al fútbol del exterior y es más o menos el mismo número que iba a terminar, abonando el Atlanta United para quedarse definitivamente con su pase. El millonario no estaba dispuesto a poner esa suma de dinero para quedarse con el futbolista, por lo que lamentablemente para él y también para River no pudo ponerse el manto sagrado, teniendo en cuenta que él en ese momento, tal como lo dijo en las declaraciones que dio hace un par de días, quería jugar en River antes de dar el salto al fútbol europeo. Sin embargo, ni siquiera terminó yendo a jugar al viejo continente en ese momento, porque el club, como dije, que compró definitivamente su ficha fue el conjunto estadounidense. Y después, posteriormente, en el Atlanta United hubo un momento, mucho menos la posibilidad, porque él tenía la idea fija de jugar en Europa y el conjunto norteamericano también tenía como principal meta transferirlo hacia el fútbol europeo, pero hubo una posibilidad de un préstamo después de haber jugado una temporada allá en el fútbol de los Estados Unidos. Lamentablemente, tampoco cedió a mediados del 2017, que fue el mercado de pases donde River gastó mucho dinero incorporando a Enzo Pérez, a Pinola, a Nacho Escoco, a Sarachi, a De La Cruz y a Borré, y también tenían la intención de contratar a Miguel Almirón, pero lamentablemente, como dije, no cedió. Se terminó quedando en el conjunto de los Estados Unidos. Posteriormente, a principios del 2019, el Newcastle terminó abonando alrededor de 24 millones de euros para comprar al mediocampista ofensivo paraguayo, y desde ese entonces que juega en el fútbol de los Estados Unidos con un nivel claramente ascendente. El Newcastle, en las temporadas anteriores, estuvo siempre peleando por mantener la categoría, y luego de que tuvo nuevos dueños, recordemos que juega en un equipo que hoy por hoy pertenece al gobierno de Arabia Saudita, por lo que el dinero que tiene para realizar algunos fichajes y para contratar jugadores es verdaderamente muy alto, de hecho es el más alto de todo el planeta, ahora, en esta temporada, ha logrado, todavía no está confirmado, pero casi con seguridad va a meterse en la próxima Champions, y en caso de que no logre conseguir el máximo objetivo de jugar la Liga de Campeones, mínimamente sí disputará competiciones europeas, porque marcha tercero en la Premier League, está por encima de equipos como Manchester United, que Liverpool, también que el Chelsea, que está haciendo una floca temporada, en definitiva solamente está por debajo del Arsenal y del Manchester City, que son los dos equipos que por hoy están liderando la tabla de la Liga Inglesa, por eso mismo, ya lo dije anteriormente, Almirón va a cumplir uno también de sus objetivos como futbolista, que es disputar la máxima competición a nivel clubes de Europa, todos los jugadores, sean hinchas o no de River, tienen el máximo deseo de jugar la Champions porque es una competición que juegan los mejores equipos del mundo, y en la próxima temporada, Miguel Almirón tendrá esa suerte, y después se verá si puedo no volver al fútbol subamericano. Y para terminar, yo creo que todos conocen las características de Miguel Almirón dentro del campo de juego, porque no es un jugador cuyo nombre aparece ahora en el radar, de hecho, inclusive cuando jugaba en Cerro Porteño, hubo muchos equipos argentinos que se preguntaron por él, y terminó siendo Lanús, correctamente, quien se anticipó absolutamente a todos para terminar de incorporarlo, como dije, salió campeón del torneo de transición 2016, con el Granate teniendo una actuación verdaderamente sensacional, y ya a partir de ese torneo, también por su juventud, porque tenía tan solo 22 años, empezó a aparecer en el radar de los equipos más importantes del fútbol, sobre todo de los Estados Unidos, porque se sabía que iba a ser muy complicado que lo pudieran venir a buscar directamente desde Europa, sin pasar por un equipo de los comúnmente llamados grandes acá en Argentina, más allá de que en el último tiempo no fue algo totalmente indispensable pasar por uno de los elencos más importantes del fútbol de nuestro país antes de irse al viejo continente. Sin embargo, nadie puso sobre la mesa los 8 millones de euros que pedía Lanús en un principio, River obviamente tampoco lo hizo porque le parecía una cantidad exagerada de dinero, algo que finalmente, a mi entender, no terminó sucediendo así, porque el Atlanta United puso 8 millones y lo terminó vendiendo por 24, por lo que además de darle un rédito económico importante, que fueron 16 millones de euros, el jugador también tuvo un nivel futbolístico muy pero muy bueno. Es un volante ofensivo que puede desempeñarse tanto como interno, el Lanús jugaba en ese sector en la mitad de la cancha, pero también puede moverse como extremo. El Newcastle quizás no es titular totalmente indiscutible, y hay que ver en definitiva qué es lo que sucede a mitad de temporada si es que clasifican a la Champions y deciden hacer una inversión importante, porque si bien es cierto que fue comprado a mediados del año pasado, como dije, por el Fondo Monetario Árabe, la realidad es que no hicieron compras verdaderamente exageradas en comparación al dinero que pueden gastar teniendo en cuenta la cantidad de presupuesto que tienen. Ahora, en este próximo periodo de transferencias de junio, julio y agosto de este 2023, con una clasificación de Champions de por medio, es muy probable que sí hagan una inversión muchísimo más grande, y hay que ver en definitiva qué lugar le termina tocando a Miguel Almiró en el Newcastle. Hoy alterna titularidad con suplencia, pero ha sido un futbolista muy pero muy importante, ha marcado goles, es un jugador que ha disputado bastantes minutos dentro del terreno del juego, no es un suplente fijo, pero en algunos momentos también le ha tocado, está en el banco de suplentes y que otro futbolista o compañero suyo sea titular. Y en ese sentido, si hipotéticamente se pudiera dar el milagro de que pudiera venir a River ahora, está claro que en el millonario le sucedería algo parecido, porque si bien es un jugador con unas condiciones bárbaras, es un mediocampista, que de mitad de cancha para adelante tiene uno contra uno contra los defensores rivales, tiene un gran despliegue, ayuda a recuperar la pelota por medio de una presión constante, porque tiene también un muy buen estado físico, pero claro está, si bien el millonario hoy por hoy River tiene un equipo, no sé si totalmente afianzado, pero todos los que sean refuerzos a mitad de año van a tener que pelear para terminar de ganarse definitivamente el lugar. Y a Miguel Albirón le sucedería lo mismo que le está pasando en el Newcastle, o que le puede llegar a pasar aún como a fuerza en el conjunto inglés, teniendo en cuenta lo que dije recién, que pueden llegar a ser compras verdaderamente importantes en el siguiente mercado de pases, debido a que en la siguiente temporada seguramente jueguen la fase de grupos de la UEFA Champions League. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión, está claro que Miguel Albirón sería un refuerzo de lujo, porque de por sí no es fácil traer un futbolista que hoy por hoy esté jugando en el fútbol europeo, se sabe de la situación económica por la que hoy está pasando en la Argentina, y que afecta esto directamente a los clubes entre los cuales River está incluido. Por eso mismo, traer un futbolista del viejo continente, más allá de que Newcastle no es de los equipos más importantes en cuanto a historia de Inglaterra, hoy por hoy, teniendo en cuenta su posición en la tabla de la Premier League, y que va a disputar Champions la siguiente temporada, sería verdaderamente un refuerzo de jerarquía. Pero, por lo que dije en el video, por todo lo que él quiera hacer todavía deportivamente en el viejo continente, justamente jugar la Liga de Campeones está entre esos objetivos, y además, por una cuestión de ambiente que tiene que ver meramente con lo contractual, todavía tiene vínculo por tres años más, la realidad es que las declaraciones de Almirón diciendo que estuvo muy cerca de jugar en River y que sueña y desea en algún momento ponerse el manto sagrado, deberá esperar por el momento un par de años más adelante. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!